Paz y bien, bienvenidos a cada uno hermanos y hermanas, escuchemos a Dios en este domingo 19 de febrero de 2023. El evangelio de este domingo es todavía a continuación del discurso de la montaña, de las bienaventuranzas. Hoy Jesús nos dice que el cristiano por naturaleza no puede más que responder a todos movido por la caridad, porque el Espíritu Santo lo habita y lo transforma. Dice San Pablo que la ley es un pedagogo, no es un fin en sí misma, sino que nos enseña a ir más allá, partiendo de lo mínimo. Lo mínimo era no responder al mal con un mal mayor, sino solo ojo por ojo, diente por diente. Jesús en cambio nos dice que eso era solo una ley para aprender a considerar al otro nuestro semejante, aunque seamos todos diversos. Por eso Jesús hoy nos dice que no nos resistamos al hombre malo, que pongamos la otra mejilla, que cedamos nuestro manto, que caminemos el doble al servicio del otro, que no volvamos la espalda al que está en necesidad y nos pide. Y va aún más allá, nos dice de amar, de hacer el bien a los que nos odian y que roguemos bendiciones para quienes nos persiguen y calumnian. Fijémonos bien que no nos dice que con esto ellos verán nuestra bondad y se convertirán. No, nos dice que somos nosotros, ciudadanos del reino, que no podemos responder diversamente. La nueva justicia no es fácil de vivir, implica superar la ley de los méritos, porque el Padre, nos dice Jesús, hace salir su sol sobre buenos y malos, manda lluvia sobre los pastos de los justos e injustos, porque el Padre es solo amor, es perfecto en el amor. No debemos cambiar en nada el Evangelio, debemos permitirle actuar en nosotros así, con sencillez. Tal vez el mal no se acabe nunca, tal vez los malos, egoístas y ávidos de poder gobiernen siempre el mundo, pero el cristiano no puede ser como ellos, pues no es como ellos. El espíritu que lo habita ha hecho de él una nueva criatura, que responde siempre con actos que construyen la paz y no con violencia. Nuestra justicia supera la justicia del mundo, porque nos ha sido revelada por el mismo creador del ser humano. Solo esta caridad que estamos llamados a vivir hoy, sea cual sea nuestra situación, nos hace ciudadanos del reino y perfectos como nuestro Padre. Paz y bien, que Dios te bendiga.